Muy bien, seguimos con más Planeta Vinos, como siempre te recuerdo las formas que tenés para comunicarte con nosotros. Puedes hacerlo a www.planetavinos.com, si no a nuestra fanpage en Facebook Planeta Vinos y si no dejarnos un mensaje en mensajes arroba planetavinos.com. Ahora sí nos vamos a ir a la capital federal, a la exitosísima feria Vinos y Bodegas, la más importante de Latinoamérica. Marcia Gutner, organizadora del evento, nos cuenta los aspectos generales de esta feria. Bueno, Marcia de Planeta Vinos, nuevamente con vos, ¿cómo estás? Una alegría volverte a ver. Sí, muchas gracias, la verdad que siempre nos han acompañado y realmente estamos muy contentos. Hoy, el último día de la exposición, ya estamos terminando, nos quedan unas poquitas horas y la verdad muy, muy contentos. Nos vemos las bodegas, con todas las bodegas presentes que han hecho sus lanzamientos, sus presentaciones. Sinceramente estamos muy, muy felices de este fin que, bueno, lleno de gente, realmente la gente tiene, le gusta el vino, quiere aprender sobre vinos y sobre todo sabe que en septiembre esta visita es obligada en la rural. Bueno, ¿y cómo se llega de a poquito a que esto vaya cobrando cada vez más repercusión, que se hable en el mundo de los vinos de esta feria como la feria más importante de Latinoamérica? Inclusive, de a poquito vamos a, con las provincias nos preguntan, ¿cuándo es la feria de la rural? Sí, la verdad que es un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Esta es la edición número 12 de Vinos y Bodegas. Bodegas de Argentina, quien es la asociación que nuclea a todas las bodegas presentes. Realmente, bueno, es la feria de la industria. Entonces, tienen que estar, tienen que estar presentes. Saben que la gente acá en Buenos Aires y gente que viene del interior y también muchos turistas tienen en cuenta esta fecha para visitarnos. ¿Tenés una idea de cuánta gente concurrió en estos días a la feria? Vemos muchísima, pero no sé calcular en tantos días. Sí, la verdad que no tenemos el cierre final, pero sí ya estamos superando el objetivo que era año a año venimos midiendo de decir, bueno, si tuvimos 23.000 el año pasado, apuntamos a crecer un poco más. Sabemos que esta feria tiene un costo de una entrada de 120 pesos, eso te incluye la copa de degustación, entonces hace también que la gente que venga viene porque le gusta el vino, viene a querer conocer de vinos, viene a querer conocer todas las bodegas de la Argentina que están acá presentes. Notamos que cada vez hay más interés por el vino argentino, por las bodegas, por los varietales, ya se está saliendo del gran Malbec argentino, se están buscando otras cepas. Bueno, en esta feria que la verdad que es un orgullo para la Argentina que esté acá en plena capital federal, en la rural, vemos que están todos y hay gente también que quiere siempre estar y volver y en algún momento va a tener que ser más larga y más amplia, pero bueno, será cuestión de pensarla para el año que viene. Sí, exactamente. Después haremos el balance realmente porque es cierto, no solo es Malbec, sino hay muchas otras cepas que hoy están degustando las bodegas, pero bueno, no nos olvidemos que el vino argentino realmente, todo el mundo dice que es un vino espectacular y ya sea de la cepa que sea o del varietal que sea, cada día vamos mejorando en todo lo que es la industria del vino y realmente que estén todas las bodegas presentes en la rural en septiembre, como ya viene siendo desde hace varias ediciones, el año que viene seguramente nos volveremos a encontrar y mostraremos alguna otra actividad, alguna otra con algo, siempre nos destacamos. Bueno, como siempre con el staff de Planeta Vinos, agradecido por la invitación, por dejarnos participar de esta feria tan espectacular, seguiremos estando por supuesto difundiendo los vinos argentinos y al lado de ustedes para acompañarlos también. Muchísimas gracias, es cierto, siempre nos acompañan, así que bienvenidos a esta fiesta. ¡Suscríbete al canal! Gracias.